Bueno, soy Zoe Martín, soy directora de NOESI, centro de formación. Bueno, somos una empresa que estamos aquí en Salamanca y vengo a contaros un poco cómo ha sido nuestro principio, un poco con nuestra etapa de emprendimiento, qué relación tenemos con el emprendimiento social y cultural, que es a lo que estamos aquí esta noche reunidos, y bueno, qué actividades hacemos para fomentarlo. Hablo de que nos dedicamos, no es plural mayestático, aunque acabaré utilizándolo, pero hablo yo, aunque en torno a NOESI hay un equipo de personitas súper comprometidas y maravillosas que son las que permiten que este proyecto pueda funcionar. Entonces, bueno, aunque yo sea la cara visible y la cara bonita del proyecto, realmente hay mucha gente detrás. Empezamos en el SIPE, nosotros somos de la camada de 2012, de la camada a la que Mabel asesoró, a la que mucha gente ayudó y a la que recomendaron que se mudara al parque científico, al edificio M3, allí tenemos nuestro despacho, y bueno, el proyecto cogió fuerza y dentro del parque nos ofrecieron la posibilidad de crear el propio campus de formación, el propio campus virtual del parque científico, a los poquitos meses de estar allí. Entonces, gracias a esta oportunidad que nos brindó el propio parque, la empresa pudo empezar a crecer y nos constituimos un poco en el centro de formación de las propias empresas del parque. Esto nos abrió muchas puertas, claro. Al estar en un entorno de emprendimiento, de vivero cultural, pudimos hacer muchas cosas. Tanto es así que al poco tiempo nos llamó el parque científico de Valladolid y nos dijo oye, que me gusta el parque, el campo que le habéis hecho al parque científico, queremos uno parecido. Entonces, variando un poco el perfil de empresa, porque es una empresa mucho más tecnológica, hicimos cursos de formación para directivos y para trabajadores. Así dijimos, bueno, pues si el campus virtual funciona, va todo bien y nos gusta el proyecto, vamos a apostar un poco más y vamos a elaborar no solamente el campus virtual, sino que vamos a hacer nuestros propios proyectos docentes multimedia. Entonces, nos hemos convertido no solamente en impartidores y en gestores de formación, sino que también, recientemente, hemos hecho un programa formativo con contenidos multimedia. Ahí ha empezado el proyecto que veis aquí, que va orientado específicamente a emprendedores, a autónomos y a pequeñas empresas. Este proyecto se basa en la metodología online tradicional, pero integra aulas virtuales como esta. Aquí tenemos un contexto de aprendizaje completo, en el que podemos simular prácticamente todas las herramientas que tiene una clase presencial. Entonces, esto nos ha distinguido bastante de la competencia que teníamos por aquí. Gracias a este proyecto, curiosamente, he podido volver a mi tierra natal y crear en Cádiz otra sede de la empresa. Hemos llegado a un acuerdo con este señor de aquí, que es el director de la CEAS, de la Asociación de Autónomos de Andalucía, y con otra asociación de empresarios de Cádiz. Entonces, les hemos ofrecido nuestro paquete de formación a todos los autónomos de Andalucía, que a partir de ahí empezaré más de cositas. Dentro de las vías de emprendimiento, la otra vía fuerte que tenemos aquí en Salamanca es precisamente colaborar con el SIPE, que no hay nada que nos guste más porque arrancamos con ello. Entonces, con este tipo de proyectos, lo que hacemos es colaborar en la impartición de los talleres que se hacen en el... no sé si los conocéis, deberíais. Aquí en el programa de emprendimiento social y cultural. Nosotros nos estamos encargando de una de las partes, que son los talleres de emprendimiento social y cultural. Estos talleres son itinerantes y van por todas las facultades. Aquí tenéis, por ejemplo, esto fue uno... el primero que hicimos, que fue en terapia ocupacional. Y veis el tipo de taller que es. Es muy práctico. De hecho, los alumnos lo que hacen... los que ya van con la idea un poco clara, crean su propio proyecto de empresa. Proyecto siempre entre muchas comillas. Y los que no llevan nada preparado, hacen una empresa ficticia. Entonces, eso de no jugarte nada ayuda. Utilizamos esta metodología, que es la que está potenciando y fomentando mucho el servicio de empleo, que es la Team Acamedi, combinada con el Lean Canvas, que es este lienzo de aquí, que en esto solamente te da todas las preguntas necesarias que tienes que hacerte para un plan de empresa. Hay movimiento en Salamanca en torno al emprendimiento social y cultural. O sea, hay participación de la gente, hay muchas facultades interesadas y hay muchos alumnos que muestran interés. Hay que darlo a conocer un poquito más, que por eso me encanta que la semana esté funcionando tan bien. Y por eso me encanta que las facultades sí que acojan estos talleres. Por último, nuestra última pata relacionada con todo esto es la parte sociocultural. Noexit es una empresa esencialmente sociocultural. Y nuestro valor, digamos, lo ponemos en empresa cultural y creativa. Nuestro proyecto concreto es la vinculación con las artes escénicas. Hace un año y medio ya empezamos el proyecto de elaboración de un máster en investigación y creación escénica, que está dando sus primeros pasos y fue en colaboración con la universidad. Llegamos a un acuerdo y digamos que no exija polla desde fuera este tipo de actividades. Esto, de hecho, es un curso que voy a autopromocionar del que venimos. Acabamos de dar la primera sesión del primero de las talleres de creación escénica con tecnologías open source. Y mañana empiezan los de técnica vocal. Entonces, este tipo de talleres lo que estamos haciendo es, dentro de la propia ciudad, implementar esto de lo que tantos hablamos a nivel teórico, lo que es el emprendimiento social y cultural. Bueno, yo vine a Salamanca a hacer máster. Me he quedado, llevo siete años ya aquí. Y me alegra ver que esta ciudad me ha acogido de tan buena manera y en la que nos ha permitido crear de una semillita pequeñita algo mucho más bonito que un proyecto de vida. Entonces, nada, muchas gracias a todos, especialmente a Mabel, a Laura, al SIP en general, al Media Lab y a todos vosotros. Aplausos. 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 Aplausos.